Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a mi primer vídeo en solitario. Sinceramente estoy un poco nerviosa, no sé muy bien cómo llevarlo, pero espero hacerlo bien y que lo disfrutéis. Bueno, como veis se trata de World of Warcraft y en el capítulo de hoy, no os asustéis por todas las cosas que tengo, por favor, vamos a ir a por una montura que sinceramente estoy un poco harta de que no me salga. Se trata de Riendas del Draco Azur. El azul me ha salido 100.000 millones de veces, estoy harta de romperlo, pero sin embargo, digamos que el azul no me quiere, entonces vamos a ir a por él. Este, esta montura, perdón, se encuentra en el Ojo de la Eternidad, mazmorra del Tzuki. Y, por supuesto, que me voy por el camino que no, que me atrapo con un árbol, no soy la mejor persona del mundo volando. Y esta mazmorra, como os iba diciendo, se encuentra en el Ojo de la Eternidad. ¿Ves? Banda. Y se encuentra en Rasga Norte, concretamente en Tundra Boreal y Geridar. Si tenéis el vuelo hacia aquí, lo podéis coger. Y en un segundo nos metemos dentro del nexo y aquí está la banda. Y bueno, voy a ir volando poco a poco lentamente. Pasamos por I, que por cierto, Invencible tampoco me sale, no sé por qué. Sinceramente, soy un poco gafe. Tengo pocas monturas, bastantes. Como veis, tengo 110. Algunas de ellas han sido de pago porque no podía resistirme a esta maravillosidad, tampoco a esta. Y esta, Draco de Onyxia, es la única que me ha salido aparte de... Bueno, a ver, Draco Blanco... Me trabo un poco por los nervios, perdón. Alcón Zancudo Blanco Presto. De la banda... De... no, banda no, mazmorra. Que se encontraba... ¿Terrayende? No, ¿dónde voy? Estoy un poco despistada. Isla de Keldalas, como sabéis, Bancar del Magister. Hace tanto que la he conseguido y, por supuesto, hace tanto que la he conseguido como tanto que no voy. Así que alguna nombre se me olvida. No caigo. Y bueno, vamos a ir volando lentamente. Esta montura tiene un drop muy bajo. La voy a hacer en 25 jugadores. Y, por supuesto, en 25 jugadores te sale tanto una como la otra. Pero hay más posibilidad de que te salga, pues, la que no es tan bonita. Digamos, el Draco Azul. Vamos a verla. Draco Azul. Bueno, estos son los que tengo. Y estos son, pues, todos los que no tengo. Digamos que esta es la que vamos a poner. Ya la que queremos. La que decimos, oh, qué bonita. Me encanta. Y esta es, pues, la que digamos que es la que tenemos y decimos, me... Bueno, pues me encanta. Pero no... No me encanta tanto. Pero bueno, ya está ahí. La tenemos para el logro de las múltiples. Que el último logro que salió a monturas, pues, fuera del 100. Y era... En la horda... El Draco Alcón Rojo. Y... La Alianza, si no me equivoco. Mmm... No estoy segura, pero creo que era como este. Pero como azulito... Claro... Es el del vuelo. Cuando sales a... Al Alto de Krasos. En Dalaran. Uy, no me deja ir. Al Alto de Krasos en Dalaran, el tío que te enseña el vuelo. Tiene al lado el Draco Alcón. Y entonces el Draco Alcón, creo que era... Que le daban a la Alianza por las 100 monturas. Mientras que a los de la horda, pues, no daré el Draco Alcón. Naranja. Y bueno, ya nos estamos acercando, por fin... Al Nexo. Esta... A ver, no se tarda mucho en hacer... En hacer esta banda, eh. 2, 3, 5 minutos. Depende de lo que lo tengamos. Ahora, nivel 110. Pues... A más nivel de equipo, yo estoy un poco floja. Sinceramente. 848, no estoy muy para allá. Porque me entretengo más en hacer estas tonterías. Bueno, no son tonterías. Pero... Me entretengo más en farmear monturas, en farmear bandas. Que irme directamente a... A subir el nivel del arco y tal. Y... Dificulta de banda. Mal. 25 jugadores. Vale. Se ha cambiado y vamos para la vida. Por favor, que no tarden mucho en cargar. Vale, tarda poco. Tarda poco porque no estoy con mi ordenador. Pero cuando estoy con el mío... Se bloquea de una manera... Habéis agotado mi paciencia. ¡Me desearé de vosotros! Tengo poco paciente aquí. No sé si me malo. Bueno, es un trococín. Esperaba acabar con vuestras vidas últimamente. Pero habéis resultado más resistentes de lo que pensaba. Me encanta meter un montón de daño. Vuestros esfuerzos son en vago. Esta guerra es culpa vuestra. Imprudentes mortales descuidados. Yo hago lo que veo. Ahora es como un placer por el metro que se conmueve. Y si eso implica vuestra extinción. ¡Que así sea! Está fuera de mi alcance. Necesito un objetivo. Por cierto, se subía aquí. En plan, logro. ¡Muy bien! Y los matáis de un golpe, os va a saltar un logro que yo ya tengo. ¡Basta! Si queréis la magia de Atheron. Pero para el que no haya venido nunca a esta banda, pues está bien que lo sepa. Para eso rompe esto. Venga. Me da una pereja esta lentitud. Donde se ponen a hablar y a hablar. Ahora aparecen vuestros benefactores. Pero llegan demasiado tarde. Los poderes aquí contenidos son suficientes para destruir el mundo diez veces. Otra cosa que me encanta es su discurso de eso. ¿Qué creéis que os harán a vosotros? ¿Qué creéis que os harán a vosotros? No tenéis nada que hacer. Los mortales lo destruirán. ¡Oh, Dios mío! ¿Lo has notado? ¿Por qué? Si mi discurso era súper mega maravilloso. Pues, hijo, no era suficientemente maravilloso. Así que... Hice lo que tenía que hacer, hermano. No me dejaste otra alternativa. Y así acaba la guerra del nexo. Digamos que me ha salido este cinturón. Esta resolución me apena enormemente, pero la destrucción, la monumental pérdida de vida, tenían que acabar. A pesar de las recientes transgresiones de Máligos, lloraré su pérdida. Está demasiado lejos. Hubo un tiempo en que fue un guardi... Ella sigue hablando. Yo me he salido de banda, pero ella sigue hablando. Así que no pasa nada. Bueno, pues... Hasta aquí. Digamos este capítulo. Espero que os haya servido. Espero que tengáis más fuerte que yo. Y... Por favor, espero que la semana que viene salga de una vez. Y si no, pues ya volveré con otro intento. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y os voy a dejar que se despide. ¡Adiós!